alejandro gaviria y su balance de los dos años del gobierno petro destaca economía y dicen que la paz total fracasó por el tiempo suscríbete amg noticias activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones y apoya con nuestro proyecto a través de superfans este 7 de agosto de 2024 se cumplen dos años desde el inicio del gobierno de gustavo petro ante esto el ex ministro alejandro gaviria hizo un balance de la administración hasta ahora gaviria quien fue ministro de educación durante los primeros meses del gobierno actual nombró seis puntos en su análisis reconociendo algunos puntos como la economía pero criticando otros como la paz total primero indicó que los grandes temores sobre la economía colombiana no se han cumplido argumento que la economía colombiana ha seguido creciendo ha mostrado su fortaleza gaviria indicó que se ha generado empleo y disminuir la pobreza como segundo punto el ex rector de la universidad de los andes indicó que la inversión está estancada argumento que aunque haya estabilidad del sector privado no está invirtiendo porque no se han generado las condiciones aseguró que al tiempo la inversión pública está afectada por el creciente déficit fiscal y sin inversión no hay futuro además aseguró que hay un retroceso en sectores claves como la salud los servicios públicos y la infraestructura y dijo que el gobierno ha estado lleno de ideas sobre cómo destruir pero sin ideas sobre cómo construir y aseguró que por ejemplo la situación en la salud se está deteriorando todos los días ante la pasividad del gobierno gaviria también dice que la paz total fracasó el gobierno improvisó un cese al juego con todos los grupos armados desde finales de 2022 y desde entonces poco ha pasado también aseveró que ha habido un fortalecimiento de las organizaciones armadas en la paz total hemos tenido un exceso de retórica con casi nada de eficacia como quinto punto el ex ministro señaló que el clientelismo está desatado dijo que el gobierno pasó de querer tener un gabinete plural a refugiarse en el clientelismo que a su vez dio paso a la corrupción gaviria fue contundente tristemente la corrupción ha definido buena parte de lo que ocurrió durante estos dos años de gobierno como sexto y último punto se refirió a la presencia en redes sociales del presidente hemos tenido un presidente twitter el presidente ha puesto el tema ha dominado la agenda nacional pero al mismo tiempo hemos tenido más palabras que hechos más anuncios que ejecuciones y más promesas que realidades concluyó qué opinan de las observaciones de alejandro gaviria por favor dejen sus comentarios muchas gracias